Un arqueólogo queda con un amigo de noche para comprobar una teoría respecto a un castillo en el condado de Essex. Vemos en el cuento una descripción de detalles increíble respecto al lugar en el que han quedado los dos. Poco después de la visita al antiguo baluarte, el arqueólogo muere. Muchas de las novelas y cuentos de Thomas Hardy giran alrededor de personajes trágicos que luchan contra sus pasiones y circunstancias sociales. Y ahora ya damos comienzo a Una cita en un antiguo baluarte de Thomas Hardy. Espero que sea de tu agrado. Una cita en un antiguo baluarte Un cuento de Thomas Hardy Parece elevarse progresivamente contra el cielo a cada paso que se avanza, y su imponente personalidad invita a examinarlo con atención. La vista puede dirigirse a otra parte, pero sin perder nunca la conciencia de su presencia monumental en esta posición estratégica. En la llanura, el viento sopla con fuerza en línea recta, como si fuera el propio aliento de la construcción del fuerte. Al paso de las nubes, las superficies de la pendiente cambian de forma y color, y una luz clara aparece en las zonas más expuestas a la niebla y a la penumbra, diluyéndose a su vez en una melancólica tonalidad gris que se extiende y eclipsa los riscos luminosos. En este lugar, en apariencia inmutable, todo es cambio. Del litoral, oculto a espaldas del fuerte, las aves alzan el vuelo y aletean sobre las cumbres con la indiferencia que da la costumbre. Sus siluetas blancas perfiladas con la concavidad rojiza de las nubes, y las curvas que trazan en su vuelo indican que son gaviotas atraídas a la costa por el previsible cambio de tiempo. Lo mismo que se elevan las aves por detrás del baluarte, se alzan las nubes por detrás de las aves, rozando con sus panzas colgantes a las que vuelan más alto. El perfil de estas ruinas magníficas visto a kilómetro y medio desde el este parece cortado con la pulcritud de una incrustación de mármol. Abunda en variadas protuberancias semejantes a verrugas, quistes, codillos y caderas de un animal. De hecho, podría compararse con un enorme organismo antidiluviano dotado de numerosas extremidades, no muy distinto de un cefalópodo, exánime y cubierto por un fino baño verde que oculta su sustancia al tiempo que revela sus volúmenes. Este manto de hierba, de un verde apagado, baja hasta la llanura, donde los arados llevan siglos tratando de acercarse sigilosamente a la base del castillo y deteniéndose siempre antes de alcanzarlo. Los surcos se empeñan en hacerse notar en el paisaje torciéndose al dictado del relieve que cubren las zanjas. Trazando curvas cada vez más empinadas a medida que ascienden, hasta que la pendiente lo derrota, y sus líneas paralelas se parecen entonces a las estrías que forman las olas cuando se detienen un momento antes de enroscarse. El curioso lugar del que estos son algunos rasgos principales es Maidun, el castillo del Monte Grande, conocido en su día como el Cúmulo de Ptolomeo, capital de la tribu celta de los duros tríques, abandonado cuando, finalmente, con la ocupación romana, sus habitantes se retiraron de la isla. El atardecer da paso a una noche de luna invisible que baña el paisaje con una luz tenue aunque penetrante, sin resplandor, pero también sin negrura. Desde donde me encuentro cómodamente instalado en una casa de campo, a un kilómetro y medio de la fortaleza que ha dejado de verse. Sin embargo, como sucede de día, para cualquiera que haya ocupado sus pensamientos en ella y el bárbaro esplendor de su pasado, la forma parece afirmar su existencia bajo el velo nocturno, como si tuviera voz. El viento del suroeste sigue alimentando las llanuras con los vapores que emanan directamente de sus flancos. La medianoche, el momento que he estado esperando llega por fin y me pongo en camino del baluarte obedeciendo a una petición que se me ha hecho ese día. Se trata de una cita. Y ahora que es de noche, lamento haber prometido que acudiría sin falta. El trayecto está desprovisto de árboles y matorrales, desierto. Aunque es innecesario señalarlo. La luna basta para iluminar la pálida superficie de la senda, tendida como una cinta entre las tierras en barbecho, de un color más oscuro. Aun cuando pasa cerca del castillo, no conduce hasta su entrada. Lo mismo que no hay un alma, tampoco hay un camino. Dejo la carretera de piedra para adentrarme en los barbechos por donde avanzo a trompicones. Poco a poco la fortaleza empieza a acechar en la penumbra, como si despertara de repente y preguntara, ¿qué se me ha perdido ahí? Ha crecido tanto por la cercanía que no alcanza a abarcar con la vista su forma completa. Los sembrados terminan donde la pediente se vuelve más escarpada, dando paso a la ladera de hierba y emprendo su ascenso para invadir el Maidum. Si imponente es, de día, esta antigua construcción británica, la más grande del reino, más imponente aún resulta de noche. Después de detenerme unos minutos para sumar su edad a su tamaño y su tamaño a su soledad, se me antoja abrumadoramente triste ahora que estoy más cerca. Un viento borrascoso me azota la cara, con una fuerza que proclama que los vapores del aire navegan esta noche a ras de suelo. La ladera que tanto me cuesta subir con el viento de cara desciende bruscamente en un punto. El curso de la senda se distingue aún bajo esta luz tan tenue por las ondulaciones de la hierba marchita, lo único que crece en estas tierras altas, además del musgo. Tras cuatro minutos de ascenso alcanzo una cima. No es más que la cresta de la muralla exterior. Al otro lado se abre un foso. El fondo no se ve, pero la rampa no se inclina tanto para que sea posible resbalar si se avanza con cuidado. Así, se llega al fondo un brío húmedo y fresco que se revela como un camino sinuoso, con anchura suficiente para que pueda pasar un carro, invadido por las malas hierbas, que atraviesa la oscuridad a la derecha e izquierda entre sus paredes de tierras concéntricas. Las paredes se levantan como torres a ambos lados impenetrables y sólidas, y su cercanía se percibe como una fuerza física. El camino se adentra a continuación por la segunda muralla, que es más alta y más empinada que la primera. Eludir este monte de la dificultad como hiciera el compañero de cristiano es la tendencia más natural, pero para entrar en el castillo no hay más remedio que escalarlo. La fortaleza tiene una entrada, como es lógico, pero se encuentra al otro lado. Tal vez hubiera sido más sensato seguir ese otro camino, por donde el acceso es más cómodo. El caso es que estoy aquí, y emprendo el ascenso del segundo tramo. Las hierbas altas, la barba gris del monte, se simbrean muy cerca de mí, casi rozándome la cara. Las espigas muertas de estas plantas diversas, festucas, colas de zorra y centeno, cabecean y se doblan como si alguien tirase de una cuerda desde abajo de la tierra. De unos cardos llega un silbido y hasta el musgo se expresa, a su manera humilde, bajo el azote del viento. Que se ha alcanzado la cima de la segunda línea de defensa se advierte de golpe, cuando el viento cambia de dirección y cae desde lo alto como una cascada. Estas nuevas rachas arrancan sonidos en todo el castillo, tiñéndolo como si fuera un arpa. Es difícil mantener el equilibrio con la fuerza de sus embestidas. Levanto la vista un momento y veo que el cielo está mucho más nublado y en pocos instantes una calma sepulcral se apodera del aire para que entonces ha cobrado la fuerza de un vendaval y sopla con una violencia sobrenatural. Aprovecho la ocasión para descender cautamente hasta el segundo foso, pero cuando por fin lo alcanzo la calma se revela como un preludio de la tempestad. Comienza con una sacudida de la atmósfera como el suspiro de un hombre exhausto en el momento de reanudar un esfuerzo insólito. El viento cobra velocidad y abandona la dirección que ha seguido hasta entonces en campo abierto. Para adentrarse por el desfiladero que forma las paredes del foso y barrerlas con furia, trayendo consigo un diluvio. A la lluvia le sigue el granizo que arrasa el desfiladero como un batallón rodando, saltando, rebotando, rascando y aporreando el terraplén en una confusión indescriptible. Los muros de tierra parecen estremecerse bajo el torrente de agua, aunque para ellos no son más que los golpes que asesta Thor. al gigante de la tierra de Jotum. Es imposible continuar hasta que amainé el aguacero y me cobijo detrás de un espolón en la pared del foso, donde quizá hace dos mil años se levantara una barricada. Allí espero los acontecimientos. El rugido de la tormenta resuena en todo el perímetro del castillo, exactamente de mil seiscientos metros, cercándolo por momentos como una columna de infantería que avanza en círculos. Sin duda una columna semejante pasó por aquí en otros tiempos, aunque las únicas columnas que han pasado últimamente son las de las ovejas y los bueyes que todavía se ven de vez en cuando, y lo más parecido a unas voces heroicas que se oyen en el recinto son los vanidos y mugidos de estos animales y de los muchos vientos que se abren paso entre los barrancos. Los esperados rayos iluminan el cielo y un estruendo que parece surgir de las bóvedas subterráneas del castillo. Si es que las tiene, sacude la fortificación. Los rayos se suceden. Tras la citada vocación de los soldados guardan un parecido imaginario con el movimiento de las espadas en el combate. Tienen la misma tonalidad de plata que las armas antiguas de los guerreros. La súbita entrada en escena de estas llamas de metal es como la aparición de un conferenciante que despliega los planos, descubre las imágenes, abre los armarios y opera una transformación completa por el mero hecho de exponer los instrumentos de su ciencia hasta entonces ininteligibles y velados. La abrupta configuración de las cumbres y los montículos se revela por primera vez con claridad. Montículos que, sin lugar a dudas, se vieron con frecuencia sembrados de lanzas y escudos mientras sus dueños se aflojaban las sandalias, bostezaban y estiraban los brazos al sol. También por vez primera vislumbró la verdadera entrada que usaban en su día los ocupantes del castillo un poco más adelante. Allá, donde el paso parece inviolable, impedido por una pared prácticamente vertical, las murallas se superponen como dedos entrelazados atravesadas por un sendero en zigzags de ingeniosa construcción que desconcierta al ojo incauto. Pero ese ingenio, cuando no queda oculto por el deterioro, sirve hoy a los fines de un puñado de tejones, conejos y liebres. Seguramente los hombres cruzaban esas puertas al rayar el día para combatir a las legiones romanas bajo el mando de Vespasiano. Algunos no volvían nunca, otros regresaban con el ocaso trayendo consigo el fragor de heroicas hazañas. Y ni una sola página, ni una sola piedra han preservado su memoria. Las percepciones acústicas se multiplican esta noche. poco falta para oír el curso de los años que han presenciado estas gestas lejanas. Extraños ruidos parecen flotar en el aire desde el portón, donde el bullicio y la excitación general a buen seguro se concentraban en las horas de entrada y salida. Inspiran la insoslayable fantasía de ser voces humanas. En tal caso deben de ser las vibraciones suspendidas en el aire de conversaciones que tuvieron lugar hace como mínimo quince siglos. Un movimiento real que se aproxima desde una zona distrae la atención de estas nebulosas imaginaciones. A la luz de los rayos que se han atenuado aunque siguen cubriendo el cielo con un manto y son casi continuos distingo la elevación gradual de un montículo de tierra. No más grande al principio que un puño cobra poco a poco después las dimensiones de un sombrero. Se hunde a continuación y vuelve a elevarse. Es sólo un topo que ha elegido una noche tan inclemente como ésta para trabajar animado por el instinto de que nadie podrá importunarlo. La tierra reblandecida se levanta progresivamente despendiendo fragmentos de arcilla quemada al paso del roedor. La misma arcilla con que antaño se fabricaban los cuencos y otros recipientes empleados por los moradores de la fortaleza. La violencia de la tormenta es contrarrestada por su fugacidad. Tras verme inmerso en una masa de nubes y apedreado por el granizo y los rayos me encuentro ahora despojado de toda en vestidura humana y expuesto a la tenue mirada de la luna que vuelve a brillar en cada brisna de hierba mojada y cada montón de musco. Aún no he entrado en la fortaleza y acometo el ascenso del tercero y último tramo de la muralla. Es más abrupto que los anteriores. El primero podía recorrerse andando, el segundo trempando a trompicones y el tercero hay que servirse de pies y manos. En su cima se encuentra la primera señal de que estamos en el siglo diecinueve, un letrero blanco clavado a un poste con un texto apenas visible a la luz de la luna que dice así. Atención, quien fuese sorprendido sustrayendo reliquias, esqueletos, piedras, cerámica, mosaicos o cualquier otro material de este maloarte o excavando en sus terrenos, será procesado de conformidad con la ley. En este punto uno observa en el suelo una diferencia con respecto al recorrido previo. Los restos de un antiguo mosaico romano y algunas lascas de piedra asoman entre la hierba en cantidades exiguas, aunque suficientes para dar cuenta de las técnicas utilizadas por los constructores del castillo. El interior del fuerte se extiende bajo la luna. Es tan grande y abierto como una meseta, aun cuando está cercado en toda su área por los muros de los que cabe designar como un edificio. ha sufrido innumerables saqueos. Sus sillares, zócalos y arquitraves se emplearon para construir las aldeas vecinas incluso antes de la edad media. Muchas de las piedras que antiguamente contribuyeron a levantar un bastión descansa ahora, rotas y reducidas en la chimenea de la cabaña de algún pastor, en el horizonte lejano y alguna de las piedras angulares de este altar pagano constituyen hoy el bastamento de alguna iglesia vecina. Pero es la propia desnudez de los patios y las salas interiores, su condición de meros pastizales, la que protege sus restos como ninguna defensa sería capaz de proteger. No hay a la vista nada que las manos puedan coger o la acción de los elementos para erosionar. Es evidente que la configuración natural del terreno y su relación con la fortaleza fueron objeto de innumerables consideraciones y representaciones mentales previas a la ejecución del monumental proyecto. ¿Quién fue el hombre que dijo construyamos aquí? No en ese otro cerro o en el risco que está detrás sino en este emplazamiento que es el mejor de todos. Tanto si se trataba de un grande entre los belgas o los durotrigues como de ingeniero ambulante de las tribus unidas de los británicos, su identidad será siempre un secreto del tiempo. Nunca podrá saberse cuál era su figura, su semblante o la lengua que hablaba cuando plantó el pie en este lugar y dijo será aquí. En el tercer anillo de la fortificación aunque es tan amplio que a primera vista se tiene la sensación de estar en una llanura ventosa, la soledad se acentúa por la certeza de que entre el visitante desavisado y el resto de la humanidad se interponen esas tres murallas concéntricas que a nadie se le ocurriría escalar en una noche como esta, aun cuando oyes los gritos más desgarradores que desde aquí pudiera lanzar un alma seriada por los espectros. llego a un montículo o plataforma central que es el núcleo y el eje de toda la estructura desde aquí la vista de día debe de ser poco menos que limitada en este estrado tribuna o espacio elevado es muy probable que las arpas celebraran con notas más o menos melodiosas actos de valentía fuerza o crueldad de veneración superstición amor nacimiento o muerte puede que nunca de ternura y bondad muchas veces debió de posar el rey o el caudillo su mirada firme en las tierras que se extienden hasta la antigua calzada la vía y ceniana aún visible a lo lejos para supervisar a los ejércitos que se aproximaban en auxilio o en asalto del fuerte me sobresalta una voz que pronuncia mi nombre pasado y presente se han enredado de una manera tan confusa por las asociaciones del paisaje que por un momento no acierto a recordar que el montículo es el lugar acordado para el encuentro doy media vuelta y veo a mi amigo lleva en la mano un farol oscuro y una pala y un pico al hombro manifiesta su satisfacción tanto como su sorpresa al verme le digo que salí de casa antes de que empezase la tormenta él ajeno a la importancia o a la combinación de tiempo oscuridad y obstáculos tan absorto está en sus profundos motivos me pide que coja el farol y lo acompañe obedezco y lo sigo es un hombre que frisa en los sesenta menudo de patillas canas recortadas a la vieja usanza en forma de espátula viste un guardapolvo negro mejor dicho entre negro y marrón porque estás salpicado de barro de los pies a la copa del sombrero no parece consciente de esto no parece tener idea de nada que no sea su propósito cuyo ardor se revela en el brillo que ilumina sus ojos como los de un lince y da a sus movimientos la elasticidad de un gatleta nadie podrá molestarnos a esta hora de la noche señala riendo entre dientes con inmenso placer retrocedemos un trecho y encontramos una especie de ángulo una elevación del terreno que insinúa una forma cuadrada en mitad del entorno irregular aquí me dice estaba la casa del rey si es que estaba en alguna parte tres meses de cálculos y mediciones han corroborado esta conclusión me pide que descubra el farol y al hacerlo la luz se derrama sobre la tierra mojada adivinando por fin su objetivo le digo que no tenía la menor idea cuando acepté este encuentro de que se proponía algo más que dar un paseo conmigo por el castro y discutir algunos pormenores a una hora tan imprevista quiero saber por qué si su plan es viable tiene necesidad de preocuparse por posibles interrupciones y ha elegido la noche en vez del día me explica señalando la pala en silencio que su propósito es cavar y con un leve movimiento de cabeza llama mi atención sobre el desvaído cartel de advertencia recortado a lo lejos contra el cielo le pregunto cómo es que siendo un anticuario experto y reconocido con un apellido influyente no ha solicitado la autorización necesaria conociendo la severidad con que la ley castiga estas prácticas pero vuelve a reír entre dientes esta vez con placer contenido ¿por qué no me la darían? responde empieza a hundir la pala en la tierra y cuando coge el pico para ayudarse me asegura que con castigo sin él tanto si somos merodeadores como si somos hombres honrados de una cosa está seguro y es de que nadie nos molestará hasta el amanecer recuerdo haber oído de hombres que en su pasión por una ciencia un arte o una afición especial han perdido por completo el sentido de la moralidad que debiera enbridar el pulso de incurrir en actos ilícitos y deduzco que estoy en presencia de uno de ellos es probable que el adivine el curso que han tomado mis pensamientos porque se incorpora y proclama solemnemente que su intención está plenamente justificada pues se propone desvelar investigar y verificar o descartar una teoría y enterrar sus hallazgos de nuevo no ambiciona llevarse nada ni un solo grano de arena no cree estar cometiendo un pecado monstruoso le pregunto si me está haciendo una promesa dice que sí que es una promesa y sigue cavando mi aportación consiste en alumbrar el arcujero cuando el hoyo alcanza unos treinta centímetros de profundidad procede con más cautela y observa que tanto si es mucho o poco lo que hay allí no debe estar muy lejos de la superficie esas cosas nunca se entierran demasiado minutos más tarde la punta del pico choca con un objeto duro suelta la herramienta tan emocionado como si hubiera encontrado un cadáver coge la pala y prosigue con cuidado hasta que aparece una superficie plana semejante a un altar con ojos fulcurantes retira puñados de hierba y limpia la superficie que termina frotando con un pañuelo me arrebata el farol de las manos y lo acerca a la tierra para iluminar un mosaico completo un pavimento un pavimento de diminutas teselas de colores y complicado diseño una obra de arte que ha requerido mucho tiempo y mucha laboriosidad a gritos proclama que siempre lo ha sabido que no se trata únicamente de un bastión celta sino también romano quizá los celtas contribuyeran únicamente al trazado de su estructura original que posteriormente se adaptó para convertirse en la impresionante construcción actual ¿qué pasaría si fuera romano? le pregunto mucho según él eso demuestra que todo el mundo estaba equivocado y sólo él tenía razón ¿puedo esperar un poco más mientras sigue acabando? acepto de mala gana pero él lo repara en mi reticencia vuelve a utilizar las herramientas un punto cercano con la destreza de un peón este venerable sabio de ilustre apellido a veces se arrodilla para escarbar con las manos como una liebre y su guardapolvo pasado de moda se ensucia con la tierra húmeda al rozar las paredes del hoyo no cesa de murmurar para sus adentros cuán importante cuán importantísimo es este descubrimiento extrae un objeto y lo lavamos a la manera primitiva frotándolo con la hierba mojada resulta ser un frasco de iridistente belleza que arranca gemido de exquisita sensibilidad en el excavador la búsqueda de para poco pues el fragmento de un arma es en verdad curioso que el mero hecho de retirar las sucesivas capas de residuos modernos nos permita adentrarnos en el mundo antiguo por fin encontramos un esqueleto casi intacto está tendido directamente sobre la hierba consumido hasta los huesos mi amigo dice que debió de caer en combate porque ese no es un lugar de enterramiento vuelve a la fanja raspa tantea hasta que de una esquina extrae un terrón es una estatuilla de unos 10 o 12 centímetros de altura la limpiamos igual que antes es una figura en apariencia de oro o más probablemente de bronce dorado una representación de mercurio sin lugar a dudas con la cabeza tocada con el característico pétaso alado de esa deidad un análisis más atento revela que es una pieza de acabado y detalle fino conservada por la tierra arcillosa de tal modo que sus líneas siguen tan frescas como el día en que fueron trazadas por las manos de su artífice se diría que estuviéramos en el foro romano y no en un monte de huésex enfrascados en la valiosa reliquia del antiguo imperio que se extendía hasta un lugar tan remoto como este nos reparamos en lo que sucede en nuestro mundo hasta que la tormenta vuelve al desatarse y nos recuerda donde estamos levanto la vista al cielo y compruebo que la masa de nubes ha vuelto a posarse sobre la ciudadela y parece tendida en el tercer círculo de la muralla ocultando la luna doy la espalda a la tempestad sin dejar de iluminar el agujero con el farol mi compañero continúa acabando sin inmutarse vive en el pasado dos mil años atrás y desprecia la realidad del presente como si se tratara de un espejismo al cabo de un rato empapado se incorpora para examinar el resultado de su labor los rayos del farol iluminan el largo esqueleto acostado en la hierba en el fondo de la zanja la intensa lluvia ha lavado los huesos y la frente los pómulos y treinta y dos dientes destellan a la luz del candil este chubasco como el primero es de naturaleza intermitante y concluye con la misma brusquedad con que empezó dejamos de cavar mi amigo dice que es suficiente ya ha demostrado su teoría se dispone a cubrir de tierra el esqueleto pero al tocarlo se desmorona los huesos se han desintegrado al contacto con el aire y solo es posible barrer los fragmentos el siguiente paso de su plan es más difícil pero logra completarlo vuelve a inhumar los objetos tal como estaban y cada movimiento parece costarle un esfuerzo improbo en cierto momento tengo la impresión de que se lleva una mano al bolsillo del abrigo hay que volver a enterrarlo todo digo sí claro responde con integridad me estaba limpiando la mano la belleza del mosaico que cubre el suelo de la casa del gobernante regresa a la oscuridad mi amigo cubre el agujero de tierra y la aplasta con los pies se seca el sudor de la frente con el mismo payuelo con que ha limpiado el esqueleto y las teselas y echamos andar hasta la puerta oriental de la fortaleza el amanecer nos sorprende a llegar a esta entrada viene acompañado de una disipación de las nubes que nos envuelven en la luz rosácea su casa y la mía nos encuentran en la misma dirección y nos separamos en la ladera aprieto el paso para entrar en calor mientras pienso en la excentridad de mi amigo es tan excéntrico y no puedo dejar de hacerme esta pregunta ¿de verdad ha devuelto la estatuilla dorada de mercurio con los demás tesoros? me ha parecido que sí pero no podría asegurarlo lo más probable es que haya cumplido su palabra así fue me digo y así concluyó la aventura pero resta un detalle por decir y ahora me ocupo de hacerlo siete años más tarde entre las pertenencias de mi amigo que murió poco después de esa noche se encontró una estatuilla dorada del dios mercurio con una etiqueta que decía falsificación de arte romano no explicaba cómo había llegado a sus manos la pieza fue legada al museo de Casterbridge fin fin ¡Gracias!